Señora Carmen, ¿cómo le va en el metro? ¿Cómo es tu experiencia en el metro? Bueno, mi experiencia para cuando empezó el metro ha cambiado 100%. Suso. Para empezar suso, no malo, no limpio. Después hay que admitir que lo cubran a uno, no respetan. ¿Y qué te puedo decir? Ha desmejorado bastante. ¿El aire acondicionado? No, eso no funciona. ¿Usted está en la línea 2? Muy esporádicamente, pero no. ¿En la línea 2 hay metros nuevos? ¿En la línea 2? Bueno, no. Cuando en el metro se inició mi hijo mayor, fue de los primeros grupos que entraron en el metro. Y salió como gente de confianza allá del metro. Fue supervisor, fue todo y el metro era excelente. Cuando empezó, por supuesto. ¿Usted cree que el servicio puede mejorar? Sí. Sí puede. Debería, pues. Debería de mejorar. Sobre todo más aseo. Está muy, muy desaseado. Las personas tampoco colaboran. Mucha gente que come allí, que botan los papeles. Está descuidado 100%. Gracias. Gracias. Gracias.